El Hotel MR, situado a menos de 2 kilómetros de la playa y el puerto deportivo de Tarragona, ofrece habitaciones y suites, con aire acondicionado y televisión de pantalla plana. También dispone de un restaurante de cocina catalana a la carta. Todas las habitaciones del Hotel MR tienen una decoración sencilla y moderna. Las suites cuentan con cocina y una pequeña zona de descanso. El restaurante Rojano 67 sirve un menú del día que incluye platos exclusivos elaborados con productos frescos. El desayuno se sirve en la cafetería de la planta baja. A 20 minutos a pie del Hotel MR hay otros bares y cafeterías. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El centro histórico de Tarragona, que acoge la catedral, está a 3 kilómetros del hotel. Los autobuses 6 y 54 permiten llegar al anfiteatro de la ciudad en 30 minutos. Barcelona está a poco más de una hora en coche del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.